Es un gozo y una alegría ver cómo crece la familia. Completamente lleno el lugar, hemos puesto 1,500 sillas y casi no hay ninguna vacía. Hay muchos hermanos en pie, pero lo más bonito es que el futuro de nuestra iglesia está en el subsuelo. Son los niños y los jovencitos. Ellos tienen su culto de adoración hoy, su iglesia para los niños. Y tenemos más de 50 maestras, maestros y personal de vigilancia para que nuestros niños estén bien cuidados. Veo a los esposos Rubí aquí al frente y me recuerdo cuando fue Rosy la que me dijo, hay que comenzar algo aquí en Los Ángeles. 27 años atrás, ya casi 28, se inició el Evangelio Eterno y aquí estamos hoy, proclamando el mensaje de la verdad presente. 18 iglesias de nuestro ministerio aquí en el sur de California, alabados y al nombre de Dios. Y muchos hermanos alrededor del mundo que están con nosotros en este día. Me viene a la mente un matrimonio muy querido, ambos médicos, ellos están en Tijuana. El doctor Emilio y la doctora Norma que nos están viendo por el canal. El Señor les acompaña, estamos orando por la salud del doctor Emilio y tantos otros que alrededor del mundo están en sintonía. Oramos que el mensaje de hoy pueda cumplir el propósito de despertar al pueblo de Dios. Y así le hemos puesto por título al tema de hoy, lo pueden ver impreso en el boletín, se titula Despierta, pueblo mío, despierta, pueblo mío. Romanos, capítulo 13, nuestra lectura bíblica, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámosnos las armas de la luz. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño. ¿Conoces realmente el tiempo en que estamos viviendo? Dice la mensajera del Señor, aquellos, eventos de los últimos días, página 15. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por su espíritu. Esta fue nuestra lección de escuela sabática, esta mañana. Guiados por su espíritu, caminando, andando en el espíritu. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por su espíritu, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Los que estamos bajo el control de Dios, vamos a ver el paso continuo de los eventos que están sucediendo. Delante de nuestros ojos, Dios ha dispuesto que sucedan y se están cumpliendo. Delante de nuestros ojos, dice así, página 14. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que no comprenden estas importantes verdades de modo, que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Dios quiere que veamos el cumplimiento de las profecías. Y una última cita de este mismo capítulo de eventos de los últimos días, el capítulo 2. Dios, vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 12, y lo vamos a leer en un momento. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de todos los hijos de Dios. Vayamos al mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, versículo 9 al 12. El tercer ángel, el tercer ángel, los siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube para siempre, jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y todos juntos creo que de memoria podemos decir el versículo 12, acompáñenme. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a los habitantes de toda la tierra a temer a Dios, a darle a él la gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída del falso sistema religioso llamado Babilonia en el libro de Apocalipsis. El falso sistema religioso que ha engañado al mundo entero con sus doctrinas falsas, con el vino del furor de su fornicación. Pero el mensaje del tercer ángel específicamente nos amonesta contra la adoración a la bestia, a su imagen y a su marca. Y hoy vamos a estar hablando de una de esas tres cosas del mensaje de los tres ángeles sobre la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Quién la forma? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo se forma? Todos sabemos lo que es la bestia, pero entendemos lo que es la imagen de la bestia. Del entendimiento de esto depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. Fíjense que los que tengamos la dicha de estar sobre el mar de cristal y cantar el cántico de victoria, el cántico de Moisés y del Cordero, habremos ganado esas victorias. Leamoslo, Apocalipsis capítulo 15, dice el versículo 1 en adelante, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las siete plagas finales están a punto de ser derramadas sobre esta tierra. Pero el versículo 2 dice, Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los redimidos, los que seamos testigos del derramamiento de las siete copas, de las plagas postreras de la ira de Dios, hemos de obtener o alcanzar la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Cuatro victorias específicas. Dice la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 491. Terrible amonestación Y solemne aviso es enviado a los habitantes de la tierra. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos que representan la bestia, la imagen, la marca y el número de su nombre. Así que para entender el mensaje del tercer ángel tenemos que entender lo que es la bestia, lo que es su imagen, lo que es su marca y lo que es el número de su nombre. En la hilación profética, sigue diciendo ella, en la que se encuentran estos símbolos mencionados, comienza esta hilación profética en el capítulo 12 de Apocalipsis. Con el dragón, el diablo, que trató de destruir a Cristo y a su iglesia. Y entonces, en el capítulo 13, nos presenta el surgimiento de la bestia. Y en el capítulo 13 también nos habla de una segunda bestia que es la que va a formar la imagen de la primera bestia. Leamos Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que hay una segunda bestia que sube de la tierra que tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Parece mansa como un corderito, pero cuando abre su boca habla como dragón. Y va a mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Para entender esto, tenemos que entender qué es la bestia. Y luego tenemos que entender quién es la segunda bestia que sube de la tierra porque esta es la que va a mandar que se haga imagen de la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que rapidito porque mi tema no es la bestia ni su marca ni el número de su nombre esta mañana. Mi tema es la imagen de la bestia. Entonces vamos a ver primero en resumen para poder entender primero qué es la bestia. porque si vamos a estudiar de la imagen de la bestia, una imagen es una copia de algo. La imagen, yo miro en un espejo y veo reflejada mi imagen. No soy yo el que está en el espejo. Es una imagen mía, se parece, pero no es exactamente lo mismo. Es una copia. Es un reflejo. De igual manera, la imagen de la bestia es un reflejo, una copia de lo que es la bestia. Por lo tanto, tenemos que entender lo que es la bestia para entender lo que es la imagen de la bestia. En el mismo libro, El conflicto de los siglos, dice en el versículo, en la página 692, citando el versículo de Apocalipsis 13, 1. Y vamos de una vez a Apocalipsis 13. Dice el versículo 1, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como pies o patas de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta primera bestia sube del mar. Tiene un parecido a un leopardo a un tigre pero dice que tiene patas como de oso y boca como de león y es el dragón el que le dio tres cosas. Versículo 2 le dio su poder y su trono y grande autoridad. El conflicto de los siglos comentando sobre esto dice así página 6 92 El capítulo 13 describe una bestia parecida a un leopardo a la cual el dragón le dio su poder su trono y grande autoridad. Este símbolo como lo ha creído y enseñado la mayoría de los protestantes representa al papado el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. ¿A quién representa la bestia que sale del mar? ¿A quién? Al papado. Surge en el viejo mundo esta profecía sigue diciendo que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7 se refiere sin duda alguna al papado. Dice el profeta vi una de sus cabezas como herida de muerte y además dice en el versículo 10 si alguno lleva en cautiverio al cautiverio irá y si alguno mata con espada es preciso que él sea muerto a espada y entonces ella comienza a explicar el cumplimiento de toda esta profecía en la historia del papado. Solamente les recuerdo unos pincelazos de eso. ¿Cómo se formó esta bestia? Porque para entender la formación de la imagen de la bestia tenemos que entender la formación de la bestia. En primer lugar una bestia es un poder político religioso une los dos poderes el poder civil y el poder religioso. Esto sucedió en la época latino el emperador romano cuando hubo un acercamiento entre el poder político que era el imperio romano y aquí lo hemos descrito en Apocalipsis 13 1 y 2 donde dice que el dragón le dio su trono su dominio y grande autoridad. El dragón que tiene siete cabezas es el diablo pero él trabaja a través de los poderes políticos de este mundo. La mensajera del Señor nos explica que aunque originalmente el dragón es símbolo de Satanás en profecía el dragón también representa porque tiene siete cabezas el diablo no tiene siete cabezas literalmente son los siete poderes políticos que utiliza el diablo para lograr sus propósitos y una de esas cabezas es el imperio romano entonces el imperio romano le da su poder su trono y la autoridad a esta bestia que es el papado ¿cómo sucedió esto? Hubo una avenencia una unión entre la política y la religión fíjense cuando Cristo funda su iglesia él dice mi reino no es de este mundo el señor Jesús enseñó dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios o sea cada cosa por su lado a Dios la honra que merece a Dios y al poder político darle lo que el poder político debe recibir pero que no se mezcle mi reino no es de este mundo la iglesia cuando es pura y es fiel al señor se mantiene separada de la maquinaria política que domina al mundo pero cuando la iglesia se acercó y finalmente se unió a la maquinaria política miren lo que sucedió lo voy a leer aquí en la página 54 del conflicto de los siglos dice así la conversión nominal de Constantino a principios del cuarto siglo causó gran regocijo en la iglesia fíjense la iglesia de Cristo había sido perseguida por el imperio romano todos los emperadores habían desatado guerra furibunda contra los cristianos es más el emperador justo antes de Constantino que se llamó Dioclesiano desató la más sangrienta y horrenda persecución que duró 10 años en la cual más de un millón de cristianos perdieron su vida y derramaron su sangre pero ahora sube Constantino y ahora Constantino emperador romano pagano adorador del sol se convierte en cristiano wow que gozo que alegría la iglesia estaba feliz regocijada pero este era el diablo convirtiéndose escucharon lo que dije era el diablo disfrazado porque como no pudo destruir a la iglesia cristiana por la persecución dijo si no puedes contra ellos únete a ellos miren lo que dice el conflicto el mundo disfrazado con capa de rectitud se introduce en la iglesia a través de Constantino la política se une con la religión desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente el paganismo que parecía haber sido vencido realmente vino a ser el vencedor su espíritu dominó la iglesia la política se incorporó a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo esta avenencia avenencia quiere decir que se acercaron en uno al otro se unieron se dieron la mano entre el paganismo y el cristianismo entre el estado y la iglesia dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios este gigantesco sistema de falsa religión apoyado en la política es la obra maestra del poder de Satanás es un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad wow la obra maestra del diablo el papado ahora yo sé que en esta época de aveniencia esta época de acercamiento esto que estoy diciendo no es muy popular estoy saliendo en televisión nacional e internacional y por el satélite al mundo entero en vivo estamos saliendo muchos puntos es más uno de los canales que nosotros alquilamos para salir tiene una póliza que dice que no se puede hablar mal de otra religión y hasta nos pueden cortar la transmisión pero yo tengo que compartir con ustedes la verdad aunque sea el último día que me dejen tirarla por televisión miren lo que dice aquí cuando el diablo le ofreció a Cristo los reinos de este mundo le mostró todos los reinos de este mundo en la segunda tentación y le dijo todos estos reinos y poderes te daré porque a mí me han sido dados y yo se los doy a quien quiero si tú postrado me reconoces como el príncipe de este mundo dice la mensajera del Señor Cristo reprendió al presuntuoso príncipe de las tinieblas ya que le ofrecía entregarle todos los reinos de esta tierra con tal que reconociera la supremacía de él sobre esos reinos pero ahora cuando el diablo viene a los seguidores de Cristo a la iglesia le fue mejor Cristo lo logró pero ahora con sus seguidores o profesos seguidores miren lo que a fin de asegurarse honores y ganancias mundanales la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra de los príncipes de los poderosos de los reyes de los emperadores y habiendo rechazado de esa manera a Cristo como su rey tuvo que someterse al representante de Satanás el obispo de Roma que lo tuvo sujeto por siglos de la edad media wow y una de las principales doctrinas de Roma es que el papa es la cabeza visible de la iglesia cuando la biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo fíjense y otra doctrina está en el mismo escudo de armas del papado el escudo tiene la tiara papal y dos llaves cruzadas cruzadas y se conoce como la doctrina de las llaves que son las dos llaves del escudo papal en el libro de Malaquí Martín las llaves de esta sangre el autor jesuita explica que las dos llaves del escudo papal representan el poder religioso y el poder civil o político se juntan en un solo individuo quien es el que es cabeza de la iglesia pero también tiene el derecho a tener el poder las llaves del poder político en el mundo así se forma la bestia la bestia es la unión del poder político con el poder religioso cuando la iglesia cuando la iglesia busca el apoyo del poder civil se forma el papado la primera bestia de Apocalipsis 13 cuando recibe la herida de muerte es porque le quitaron el poder civil vienen los ejércitos de Francia lo quitan de su trono le quitan su dominio le quitan su autoridad le quitan los reinos que estaban bajo su sujeción políticamente hablando y ahora el papa deja de ser el que gobierna Europa eso sucedió el 11 de febrero del año 1798 la herida de muerte ahora hablando de la formación de la imagen de la bestia en el mismo libro el conflicto de los siglos dice así en el capítulo Estados Unidos en la profecía dice así página 492 después de decir la última frase que dice es la profecía la primera bestia que sube del mar se refiere sin duda alguna al papa pero luego dice entonces la profecía presenta un segundo símbolo dice el profeta Apocalipsis 13 11 vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que suben indican que la nación política que representa difiere difiere de las representadas en los símbolos anteriores los grandes reinos que gobernaron al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras de bestias que surgían del mar mientras que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar y por supuesto la mar representa pueblos muchedumbres naciones y lengua los vientos simbolizan estoy leyendo en el conflicto página 493 los vientos simbolizan luchas los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos del viejo mundo alcanzaron en el poder pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra no del mar en lugar de derribar a otras potencias para establecerse a través de la guerra la nación así representada debe subir en un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente no podía subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo ese mar turbulento de pueblos muchedumbres naciones y lenguas hay que buscarla en el continente occidental hay que buscarla en el continente americano ¿cuál era? en 1798 cuando el papado recibió la herida de muerte la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo y Elena de White por inspiración de Dios responde la aplicación de este símbolo no admite duda alguna una nación y sólo una responde responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica resulta resulta que primero hablo del papado el gran poder e influencia política en el mundo porque no es solamente un poder moral y religioso el papa es más que un líder moral o religioso en el mundo es un líder político a quien lo consultan todas las naciones de la tierra pero resulta que ahora me voy a atrever a hablar sobre los Estados Unidos la tierra que nos ha cobijado como que no suena muy bonito hablar en contra de los Estados Unidos ya que estamos en esta nación que ha sido tan pródiga con recibirnos no es que voy a hablar en contra de Estados Unidos voy a explicarles lo que dice la profecía de esa transformación de esa bestia mansa como un cordero pero que cuando abre su boca habla como dragón hay una transformación hay una metamorfosis hay un cambio en esta segunda bestia que es Estados Unidos que comienza siendo mansita y humilde como un cordero pero que de pronto comienza a tirar fuego como un dragón por la boca es una contradicción entre lo que dice ser y lo que practica y eso es lo que vamos a ver el día de hoy no puedo leer todo el capítulo por favor estudienlo ustedes en detenimiento el capítulo América o los Estados Unidos en la profecía en inglés el capítulo se llama America in prophecy Estados Unidos ya que en el idioma inglés América casi siempre se refiere específicamente a Norteamérica pero en español se llama los Estados Unidos en la profecía dice aquí tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud inocencia y mansedumbre rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta la vio que esa nación subía en 1798 entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa dos cuernos cuernos es símbolo de poder y lo que le ha dado poder a esta nación en el buen sentido de la palabra porque llegó a ser una nación próspera y poderosa la número uno en el mundo aquí está el secreto de su poder dice aquí presten atención a ver si descubren lo que son los dos cuernos dice los que fundaron esta nación establecieron un gobierno estamos hablando ahora del gobierno civil sobre el amplio fundamento de la libertad civil y la libertad religiosa sus convicciones hallaron cabida en la declaración de independencia de esta gran nación que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad y la constitución de los Estados Unidos garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir además la primera enmienda a la constitución votada en 1789 además le fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia el republicanismo que quiere decir que el pueblo es gobernado por los representantes que ellos escogen y la libertad religiosa fundamento del protestantismo vinieron vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación estos dos principios son el secreto de su poder y su prosperidad cuál es el secreto del poder y la prosperidad de esta nación que el pueblo es quien gobierna a través de su representante y que la base de esta nación es dar libertad religiosa a todos los que sean ciudadanos de esta gran nación alabado sea el nombre del señor pero hay algo muy interesante que es lo que vamos a ver en los próximos minutos como los padres fundadores de esta nación mantuvieron separado el gobierno civil de la parte religiosa para que no se inviscuyera el uno en el otro así que el secreto del poder y de la prosperidad de la nación en la cual tú y yo estamos viviendo son estos dos grandes principios los dos cuernos del poder la separación de la iglesia y el estado un gobierno manejado dirigido por el pueblo y plena libertad civil y religiosa libertad de creer lo que uno quiera o no creer libertad de reunirse cuando uno quiera o no reunirse libertad de prensa libertad de expresión todo eso en lo que se constituye se conoce como de bill of rights la declaración de derechos humanos que es las primeras enmiendas a la constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda la primerita enmienda quiere decir que se corrigió la constitución tan solo trece años después de haberla escrito se hace la primera corrección a esa constitución y la primera enmienda establece dos cosas la cláusula de separación se conoce en inglés como separation clause y la causa o la cláusula de non-establishment que el gobierno no puede establecer una religión ni principios religiosos eso no le corresponde al gobierno meterse en asuntos religiosos ese es el establishment clause o sea la cláusula de que no puede el congreso ni el gobierno establecer ni favorecer a ninguna religión y la segunda es the separation clause que tampoco va a impedir el libre ejercicio de la religión no se va a meter el gobierno en asuntos religiosos sigue diciendo aquí el conflicto de los siglos pero característica de la bestia es que establece leyes de carácter religioso una bestia establece leyes de carácter religioso la unión de la política con la religión forma una bestia y la segunda bestia es bestia por lo tanto va a tener esas características fíjense leyendo todo esto aquí en el conflicto resumí las siete características de la formación de la bestia tanto del papado como de la imagen de la bestia aquí las resumí están en las páginas de ese capítulo y también unos dos capítulos más del conflicto de los siglos primera característica una bestia une o unifica primero es un poder político segundo se une con el poder religioso segunda característica primero una bestia es un poder político pero se une con el poder religioso tercera característica se apoya en el poder político la religión para establecer sus dogmas religiosos o sea la iglesia busca el apoyo del poder político para pasar leyes porque pues solo el poder político puede pasar leyes pero la constitución de Estados Unidos dice que eso no se puede hacer que el gobierno no se puede meter en asuntos de religión pero una bestia se mete en eso tercera característica o cuarta promulga leyes de carácter religioso una bestia quinta persigue a los disidentes de esas leyes sexta característica toda bestia promulga un decreto de muerte y ahí lo vamos a ver en Apocalipsis 13 que hay un decreto de muerte y el decreto de muerte va a ser promulgado por la imagen de la bestia la copia del poder del papado en América y última característica se coloca en el lugar de Dios pone el estado por encima de Dios en abierta violación a los mandamientos de Dios esas son las características de la bestia ahora veamos la formación de la imagen de la bestia decíamos hace un momento que esta nación se funda bajo principios de libertad y de separación de la iglesia y el estado los cuernos como de cordero y la voz como de dragón del símbolo profético indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación aquí representada el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales por estos actos la nación representada aquí Estados Unidos desmentirá los principios principios de libertad y pacíficos que expresó como fundamento de su política en su constitución o sea tiene una constitución pero va a desmentir eso con sus actos wow esto es exactamente lo que yo les tengo que presentar a ustedes en el día de hoy que esta nación acaba de pasar hace unas semanas atrás para ser específicos el 26 de junio de este año la corte suprema de los Estados Unidos acaba de echar abajo y de violar su constitución formando así una imagen de la bestia ya voy a lo que pasó ahorita estoy sentando las bases para que ustedes vean lo grave de lo que está pasando en esta nación y el estado de emergencia que tengo que declarar yo en este día a todos los que creemos en la profecía de la Biblia porque están sucediendo cosas rápidamente en esta nación que nos llevan al desenlace final por eso le puse como título a mi sermón despierta pueblo mío que no tengamos los ojos cerrados a lo que está pasando en esta nación o siempre hablamos del papado y hablamos de la bestia pero tenemos que tener los ojos a la formación de la imagen de la bestia sigo leyendo la predicción de apocalipsis 13 de que esta bestia hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo lo mismo que pasó antes ahora tiene que pasar con esta bestia también va a perseguir también va a ser intolerante por eso es bestia y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada indica que la autoridad de esta nación los Estados Unidos será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado semejante actitud sería contraria a los principios de este gobierno espérense que les lea a lo que les tengo que leer un juez de la corte suprema de los Estados Unidos al pasar esta ley que acaban de pasar declaró estoy en total desacuerdo este juez de la corte suprema porque esto es echar atrás 250 años de historia de esta nación y hacer a un lado a nuestra constitución en lo que se refiere a separación de iglesia y estado así de grave está la cosa esto sería contrario a los principios de este gobierno al genio de sus instituciones libres y a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la declaración de independencia de los Estados Unidos esto sería contrario finalmente a la misma constitución de esta nación los fundadores de nuestra nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados finalmente llegará intolerancia y persecución la constitución sigue diciendo el conflicto de los siglos garantiza que el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella ahí están las dos cláusulas you cannot legislate no puedes establecer una religión ni tampoco puedes prohibir el libre ejercicio de una religión no se puede inviscuir en otras palabras el gobierno con los asuntos religiosos aquí tenemos presentada las claras escuchen una forma de gobierno en los Estados Unidos en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía pero que es la imagen de la bestia que va a formar Estados Unidos y como se formará la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen o copia de la primera bestia el papado así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada debemos estudiar los rasgos característicos de la bestia primera el papado que es lo que acabamos de hacer ahora escuchen aquí lo resume Elena de Juay muy sucinto cuando la iglesia cristiana se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos perdió el espíritu y el poder de Dios perdió la fuerza perdió el poder ¿por qué? porque se apartó de la verdad y para tener el poder de dominar las conciencias buscó entonces el apoyo del poder civil ahí está por abandonar la verdad ya no tiene fuerza y ahora busca el apoyo del poder civil el resultado de esto fue el papado es decir una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para perseguir a los herejes para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia el poder religioso debe influir de tal manera sobre el gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines ok ya hemos descrito y hemos sentado las bases vamos ahora a ver lo que está sucediendo en esta nación pero antes de eso tengo que decirles algo más hay un enemigo formidable de la libertad de conciencia de la libertad de religión y de la libertad de culto y de la separación de la iglesia con el estado y quien es ese enemigo formidable se los voy a leer ¿dónde está el otro papelito? aquí está ya los tengo marcaditos aquí está dice así la constitución de los Estados Unidos conflicto página 620 la constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia para todos sus ciudadanos nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental para esta nación la libertad de conciencia nada hay más odiado que esto para el papado ¿qué les parece? escuchen ahora abran los ojos despierta pueblo mío el papa Pío noveno en su encíclica del 15 de agosto de 1832 dice las doctrinas enseñanzas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes que ha visto el mundo una de las pestes que más se debe temer en el Estado que den libertad de conciencia ese es el papa Pío IX miren aquí en mi computadora tengo la encíclica del papa y Pío IX no fue el único todos los papas se han pronunciado en contra de la libertad religiosa tomado de la página del Vaticano la libertad religiosa en la enseñanza tradicional católica la libertad religiosa fue condenada por el papa Gregorio XVI en la encíclica Miraris Vos del 15 de agosto de 1832 luego el papa Pío IX en la encíclica Cuánta Cura del 8 de diciembre de 1864 aquí tengo las dos encíclicas delante mío condenando la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el Estado tengo a Tomás también la encíclica del papa Pío X del 24 de mayo de 1911 cuando Portugal pasa la ley de separación de la iglesia y el Estado solo le leo algunas de las expresiones de esta encíclica cuando se adopta un gobierno republicano en Portugal inmediatamente comenzó a ser promulgadas medidas del odio más implacable contra la religión católica se hace republicano Portugal ahora están en contra de la iglesia católica se han quitado las ayudas que el gobierno daba a la iglesia para mantenerse wow que pecado ya no reciben el dinero que daba el gobierno para los curas se ha quitado la instrucción religiosa de las escuelas públicas cras su error dice el Papa Pío X esto no es todo sin embargo nos hemos sentido afrentados porque el nuevo gobierno de Portugal ha coronado su obra maléfica con la promulgación de un decreto vicioso y pernicioso separando la iglesia del estado que es el fundamento de este país como nos querrán a nosotros en América el papado porque aquí el fundamento de esta nación es separación de la iglesia del estado cuando Portugal hizo eso en 1911 le llamó algo pernicioso y la coronación de la obra maléfica de separar la iglesia y del estado al separar la iglesia del estado nos han reducido a servil vergüenza ¿por qué? porque la iglesia dejó de recibir el dinero que el gobierno le daba para mantenerse los curas eran pagados por el gobierno las iglesias eran mantenidas por el gobierno porque el catolicismo romano como en la mayoría de los países de Europa era la religión oficial de la nación fíjense como le llama a la ley de separación de la iglesia y del estado tengo aquí delante mío otra encíclica del papa león gregorio 16 este le llama la libertad de la libertad de la libertad asquerosa de las naciones así llamada libres que no son más que esclavas de la maldad tengo la próxima encíclica de pío noveno promulgada el 8 de diciembre de 1849 esta encíclica se llama Gnostis es noviscum condenando la libertad civil la libertad religiosa y diciendo que como se le va a dar al pueblo la libertad de escoger la religión eso significa darle la libertad de ir tras el error no la iglesia tiene que imponer la religión correcta y todo el mundo debe aceptarla porque es la única válida todas las demás no son válidas interesante tengo una cantidad de encíclicas aquí una tras otra condenan la libertad civil y la libertad religiosa una más y entonces voy a ver lo que está pasando ahora en esta nación en esta otra promulgada por el papa pio décimo el 11 de febrero de 1906 reprueba y condena en los términos más enfáticos la ley de separación de la iglesia y el estado promulgada en francia el 11 de febrero de 1906 declara que esta ley arrebata la iglesia católica los derechos que siempre ha tenido como nación católica viola los concordatos establecidos con la santa sede y el gobierno de francia y llevará la total destrucción de la sociedad francesa la nueva ley de separación de iglesia y el estado provee para eliminar la obligación financiera del estado para proveer para el culto público y la mantención del clero y la propiedad de la iglesia quitando así el presupuesto para la iglesia católica que provenía del gobierno y declarando la nación libre de obligación hacia la religión elimina la obligación del estado en defensa de la iglesia católica eliminando el catolicismo como religión oficial de la nación y proveyendo para un estado laico no religioso diríamos nosotros gloria a dios francia se independizó del yugo papal imagínense que todo ciudadano de francia hasta 1906 con sus impuestos tenía que estar manteniendo la religión católica y si usted no es católico de todos modos tenía que mantener la religión católica a través de sus impuestos ¿le gusta eso a ustedes? pero el papa dice que esta fue la desgracia que va a traer la destrucción de la nación de francia pio décimo declara en esta encíclica que todos los pontífices anteriores han condenado enfáticamente la perniciosa ley de la separación de la iglesia y el estado en donde quiera estas leyes se hayan establecido y asevera que estas medidas son específicamente aquí lo tengo delante mío de menternos se llama la encíclica estas leyes en Francia han sido establecidas específicamente por las odiosas sectas protestantes para descatoligizar a Francia y para quitarle a la iglesia católica el poder legítimo que tiene de gobernar sobre los pueblos poder legítimo de gobernar sobre los pueblos declara que esta ley elimina la distinción entre el clero y el laico haciendo un estado civil laico y usurpándole al clero el derecho de gobernar sobre los laicos y finalmente al final de la encíclica llama a todos los católicos en Francia a oponerse vehementemente a esta ley injusta y despreciable a luchar abiertamente contra esta ley y a tomar armas si fuera necesario para defender los derechos de la iglesia así avasallados esto es suficiente como ejemplo para que ustedes vean quien es el enemigo número uno de la libertad religiosa y aunque los papas últimos Benedicto XVI Juan Pablo II Benedicto XVI en ese orden Juan Pablo II Benedicto XVI y luego era el Papa Francisco están hablando muy bonito de libertad civil y religiosa hay que leer entre líneas que quiere decir libertad religiosa para la iglesia católica para la iglesia católica libertad religiosa es que la iglesia católica tenga libertad de poder ejercer su dominio sobre todo eso es libertad religiosa el gobierno debe garantizar que la iglesia tiene esa libertad de dominar porque Dios le dio el poder de gobernar esa es libertad religiosa libertad religiosa es de enseñar la única verdad que es la verdad católica romana al mundo entero y sobre todo a esa nación por ley debe ser mantenida la enseñanza de la iglesia que es la única verdadera y el gobierno debe mantener el culto a través de los impuestos del gobierno eso es libertad religiosa para la iglesia católica no se dejen confundir por las palabritas bonitas la libertad religiosa eso es lo que quiere decir aquí está en todas las encíclicas bueno que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica porque el tiempo y ya me avisaron a ver que hora es wow no puede ser me dijeron que tengo que terminar a las a la una y veinticinco y me quedan siete minutos wow me voy a tener que saltear todo lo que está pasando si alguno tiene interés tengo en mi carpeta aquí en una carpeta todos los documentos de lo que ha estado pasando en esta nación para erosionar la separación entre la iglesia y el estado pero voy a la última a la última la doctora puertorriqueña juez de la corte suprema de los Estados Unidos de Norteamérica sotomayor se levanta para atacar la última decisión de la corte suprema y dice lo siguiente la decisión de esta corte hoy echa abajo una protección vital para la libertad religiosa que está provista en las cláusulas de nuestra constitución hoy con esta decisión hemos pisoteado nuestra constitución declaró sotomayor la decisión descontra centros de la historia y jeopardiza la capacidad de permanecer secular la decisión la decisión de la corte hoy 26 de junio del 2017 pisotea y echa a un lado siglos de historia y pone en grave peligro la habilidad del gobierno para mantenerse secular la historia ha demostrado que la cláusula de no establecimiento de una religión debe separar la tesorería del estado de los cofres de la iglesia como una medida para asegurar este tipo de libertad ni el gobierno puede apoyar con dinero de los taxes a una religión a ninguna religión ni tampoco puede prohibir que la religión recaude fondos de sus filigreses estas dos cosas deben mantenerse separada si la separación entre la iglesia y el estado significa algo para nosotros significa que el gobierno no puede es más no debe usar los taxes de sus ciudadanos para dar dinero a iglesias la decisión de la corte hoy 26 de junio cerró cerró los ojos a nuestra constitución e hizo a un lado nuestra historia nos ha puesto en un lugar donde ya no existe la separación de la iglesia y el estado es solamente un eslogan constitucional pero no lo que esta nación practica quiero establecer mi desacuerdo total por la decisión de la corte suprema de los estados unidos de este 26 de junio son nueve jueces de la corte suprema dos votaron en contra siete votaron a favor usar dinero federal para ayudar a una iglesia a mejorar sus facilidades porque en el estado de misisipi hay fondos para ayudar a instituciones seculares escuelas y otras para mejorar sus facilidades la iglesia luterana en misuri pidió de esos fondos y le fueron negados sobre la base de la separación de iglesia y estado ellos apelaron le fue denegada por segunda vez en la corte estatal no aplica la ayuda para una iglesia demandaron a la corte federal y la corte federal se reunió primero en abril y luego el 26 de junio de este año y votaron darle dinero a la iglesia luterana para arreglar su daycare center primera vez en la historia de esta nación que se echa bajo la y se acaba de formar la imagen de la bestia en esta nación armado aunque ustedes digan ay que importa que le den un dinerito para arreglar su daycare saben lo que eso significa significa que ahora el gobierno apoya a las iglesias están unidas y las iglesias pueden usar su influencia para conseguir dinero de taxes para lograr sus propósitos puede parecer muy sencillo esta decisión que tomaron yo leí todos los argumentos en favor y leí los argumentos en contra son 52 hojas las que escribió Soto Mayor juez de la corte suprema ella es puertorriqueña y otro juez un judío también estuvo en contra de esto y también leí las 38 hojas en contra citando un caso tras otro 19 casos de corte suprema que negaron ayudas de dinero para las iglesias 19 casos en la precedencia y sin embargo ahora cambiaron todo eso pisotearon nuestra constitución echaron abajo la cláusula de separación diciendo y los argumentos a favor son bueno es discriminar porque son iglesia de no darle fondos federales escuchen la palabrita discriminar porque ahorita viene eso mucho más hermanos el tiempo se me ha acabado ustedes lo ven estoy presente esta mañana delante de ustedes para decirles que la imagen de la bestia acaba de ser formada en los Estados Unidos de Norteamérica y si no escuché ninguna amén y no esperaba ninguno porque es una decisión que que prepara el camino para lo próximo que es no solo la imagen de la bestia la imagen de la bestia se forma cuando el gobierno se une con la iglesia pero ahora va a venir que el gobierno va a apoyar para que se adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada esa es la próxima parte el próximo capítulo de lo que tengo que presentar sobre la formación de la imagen de la encierto lo próximo es la adoración a la bestia promulgada por los Estados Unidos de Norteamérica y la ley dominical que hacer en esto como pueblo de Dios estamos despiertos entendemos lo que esto significa entendemos que la profecía se acaba de cumplir delante de nuestros ojos entendemos que el tiempo es corto y que hay que hacer en primer lugar preparar nuestra vida espiritual para lo que viene mejor que estemos en armonía con Dios por eso leímos en nuestra lectura bíblica conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño porque nuestra redención está mucho más cerca que cuando creímos despojémonos de toda la suciedad de este mundo quitemos el pecado de nuestra vida con Cristo si es posible vencer eso es lo primero que tenemos que hacer consagrar nuestra vida a Dios estar seguros de que no hay pecado escondido en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo por el poder de Cristo en el santuario celestial en el lugar santísimo vencer todo pecado en nuestra vida número dos trabajar como nunca antes este es el momento de salir a proclamar este es el momento de usar el poquito de tiempo que nos queda de libertad para proclamar el último mensaje sin miedo aunque aunque lo tengamos que hacer en televisión nacional y decir las cosas que hoy hemos dicho que Dios nos ayude que todavía hay libertad de expresión pero ya se unió la política con la religión que viene después la persecución el que está hablando en contra este es el momento de dar el mensaje hermano como nunca antes invertir en la proclamación del mensaje y tercero hay una preparación física que hacer you better pay attention if you don't have a place where you're gonna go when the Sunday law is gonna be proclaimed you are in bad shape si tú no tienes un lugar donde vas a ir cuando se promulgue la ley dominical en esta nación estás mal la mensajera del señor dice que tenemos que hacer los arreglos de antemano unirnos dos tres familia comprar un lugar fuera de la ciudad donde podamos sembrar estar fuera del sistema donde haya agua este es el momento de hacerlo porque si no cuando llegue ese momento no vamos a tener donde ir esa es una preparación física así que hay una preparación espiritual hay una preparación y una necesidad de proclamar el evangelio como nunca antes con urgencia y en tercer lugar hacer o tomar pasos en la preparación física para lo que se viene sobre nosotros si aún no has tomado tu decisión de sellar tu vida con el señor jesús este es el momento de hacerlo esta tarde vamos a tener aquí un bautismo masivo de muchas almas que a través del canal han conocido este bendito mensaje de salvación y yo quiero concluir en esta hora llamándote a ponerte de parte de muy pocos están proclamando este mensaje el mundo entero debiera estar sacudido con las cosas que están pasando gracias a dios aquí tengo miren un ejemplo gracias a dios que la iglesia adventista algunos tienen los ojos abiertos religious liberty rally anunciando aquí trouble trouble grave problema la corte suprema repudia la separación de la iglesia y el estado director de libertad religiosa de la iglesia adventista del séptimo día dando una charla sobre esto gracias a dios que algunos tienen los ojos abiertos el mundo tiene que estar alertado si no me creen aquí está esto es grave hermano esto no es una invención del pastor gambeta de algo que vio por ahí escrito en un periódico y ahora lo está anunciando aquí la iglesia adventista trouble the supreme court repudiates the separation of church and state se ha repudiado la separación de la iglesia y el estado en la corte suprema de los estados unidos son momentos tremendos para estar vivos yo quiero invitarte a poner tu vida de parte de cristo jesús y termino haciendo un llamado en romanos capítulo 13 dice conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz mi hermano el señor te está llamando cuanto antes a sellar tu vida con cristo jesús este es el momento solemne de tu decisión o estás de parte del ejército de cristo alistado como soldado en el ejército de cristo o estás con el enemigo no tienes que escoger estar de parte del enemigo ya estás de parte del enemigo si no te pones en el ejército de cristo aquí los pastores hermanos están pasando para recibir a las almas que han de tomar su decisión en favor de cristo en esta hora y yo quiero invitarte a ti si aún no has tomado tu paso de entregarte a cristo que lo hagas hoy hay alguien aquí que siente en su corazón que el espíritu santo le está llamando a tomar su decisión de ponerse de parte de cristo jesús a sellar su vida con el señor jesús hay alguien aquí en esta hora que siente que dios le está diciendo esta es tu oportunidad de contarte con el pueblo que guarda los mandamientos de dios hay alguien aquí quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás y aún no has tomado el paso del bautismo yo quiero orar por ti en esta hora ya hay una mano el señor te bendiga mi hermano alguien más levanta tu mano allí en el lugar donde tú estás si el espíritu santo está tocando tu vida aquí mi hermanita el señor te bendiga alguien más quieres levantar tu mano en esta hora allá hay otra mano que se levanta donde están los que se van a bautizar esta tarde puedo ver las manos también levanten sus manos wow alabado sea el nombre del señor bendito sea su nombre vamos a ponernos en pie vamos a pedirle al espíritu santo que selle estas decisiones hay muchas almas aquí que necesitan sellar su pacto con jesús el tiempo es corto pronto la noche viene cuando nadie puede obrar voy a invitar a todos los que han de sellar su pacto con el señor jesús a través del bautismo junto con todos los demás que han tomado la decisión en esta hora de unirse con el pueblo que guarda los mandamientos de dios les voy a invitar a que pasen rápidamente aquí para poder orar por ustedes y dedicarlos al señor consagrarlos a él vengan rápidamente todos los que esta tarde van a ser bautizados y los demás que han tomado la decisión en esta hora si hay algún hermano o hermana que quiere unirse con una de las iglesias del evangelio eterno hoy es el día de hacerlo hoy los vamos a aceptar por profesión de fe a los que quieran unirse con una de las iglesias del evangelio eterno si tú has estado asistiendo a una de nuestras iglesias ya eres bautizado pero quieres unirte acércate por favor vengan rápidamente pasen aquí todos los que están haciendo planes de ser bautizados el día de hoy vengan por favor rápidamente hermanos vamos a orar por ustedes para que el espíritu santo selle esta decisión aquí hay almas que hoy vinieron por el canal de televisión y vienen listas para ser bautizadas esta tarde acércate queremos orar por ti en esta hora y si hay alguien más que quiere renovar su pacto con Cristo a través del bautismo hoy es la oportunidad ven ven en el nombre del Señor ven mientras los hermanos que dirigen la música aquí el worship team canta en nuestro último himno voy a invitar a que todos pasen para concluir con la oración Salvador a ti me rindo obedezco solo a ti tenemos togas bautismales para todos los que quieran bautizarse el día de hoy si no viniste preparado pero has tomado tu decisión de sellar tu pacto con el Señor Jesús tenemos suficientes togas puedes usar tu misma ropa no la vas a mojar te vamos a dar tu ropa para el bautismo y tu toalla para que te puedas bautizar el día de hoy ven sella tu pacto con el Señor Jesús ven Salvador a ti me rindo obedezco solo a ti mi guiador mi fortaleza todo encuentro todo encuentro Cristo en ti yo me rindo yo me rindo a ti yo me rindo yo me rindo a ti mis flaquezas pastor 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 aquí están pasando la salida allá no aquí allá allá la que están llegando por favor tu delito yo me rindo mi contrito corazón oye Cristo mi plegaria quiero en ti quiero en ti quiero en ti tener perdón quiero en ti tener perdón yo me rindo a ti yo me rindo yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas todos mis pecados todos mis pecados todos rindo a ti todos mis pecados todos mis pecados todo rindo a ti tienes voces y placer que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder y de ti sienta el poder yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas todos mis pecados todo, todo, todo rindo a ti última estrofa quiero que se escuche de verdad oh que gozo canta con entusiasmo a su causa me consagro y su amor mi amor será yo me rindo a ti 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 mis flaquezas todos mis pecados todo rindo a ti alabado sea el nombre del Señor bendito sea su nombre cada uno de ustedes son preciosos para el Señor esta es la decisión más importante que han tomado en su vida y gracias a eso están entrando en el camino de la victoria Jesús va a sellar esta decisión en cada corazón esta tarde vamos a tener este bautismo y aquí en estos ataúdes vamos a enterrar la vida antigua aquí la vamos a enterrar la vida de pecado y vamos a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús alabado sea el nombre del Señor bendito sea su nombre yo sé que es difícil arrodillarnos pero si lo pueden hacer si no pues inclina las rodillas de tu alma en reverencia ante el Señor para encomendar estas almas a su cuidado y protección y tú que me ves a través del canal para ti también es esta invitación si el Espíritu Santo ha tocado tu vida esta es tu oportunidad de sellar tu pacto con el Señor Jesús llámanos queremos ayudarte a poder tomar este paso tan importante nuestro Padre y nuestro Dios aquí estamos en la quietud de este momento de reflexión después de haber escuchado este anuncio sorprendente que una profecía más de tu palabra acaba de cumplirse que ya la imagen de la bestia se ha formado ya esta nación ha repudiado su propia constitución y los principios que la hicieron grande y esto no por la opinión de alguien sino porque dos miembros de la corte suprema de esta nación así lo han declarado que esta decisión ha terminado con la separación de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos oh Señor tu palabra se ha cumplido una vez más podemos decir lo que dijo el Señor Jesús cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán una vez más podemos decir se ha cumplido pero esto nos muestra que estamos más cerca que cuando creímos gracias porque nos haces conocedores del tiempo porque podemos entender lo que está sucediendo porque podemos tomar el pulso de los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor oh no solo los huracanes y los terremotos y los incendios y todo lo que está pasando a nuestro alrededor pero también los movimientos de las naciones las decisiones las decisiones de las cortes como esta nación está hablando como dragón te pedimos Señor que permitas que nuestra vida esté en armonía contigo que dejemos las obras de las tinieblas que seamos hijos de luz que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveyamos para los deseos de esta carne Señor sella cada una de estas almas para ti esta tarde hemos de tener un solemne bautismo y te pedimos Señor que cada uno de estos que han pasado aquí al sellar su pacto contigo pueda ser lleno del Espíritu Santo así como hemos cantado en este himno que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder danos el poder para proclamar este mensaje y que no sea solamente de labios nuestra decisión sino de hecho y de corazón que se vea en nuestra vida el cambio que esto nos lleve a una preparación más cabal no solamente nuestra vida espiritual pero también nuestra obra en favor de la salvación de las almas y nuestra preparación física para estar preparados para los tiempos difíciles que se avecinan en esta nación y en el mundo entero despídenos con tu bendición en esta hora bendice también Señor los alimentos de los cuales hemos de participar a continuación y tráenos de regreso por la tarde para seguir siendo tocados por tu Espíritu Santo que todo este día santo que hemos apartado para ti lo pasemos en hermandad compartiéndolos unos con los otros como tú anhelas que esté tu pueblo unido gracias por escuchar la confesión de cada alma y por sellar a cada una de estas preciosas almas que han pasado al frente a este llamado bendice a cientos y miles más que a través de los medios de comunicación han escuchado este mensaje a través del internet a través de la pantalla a través del canal satelital de los distintos canales de la red del evangelio eterno aún a través del video porque sabemos que este video va a dar la vuelta alrededor del mundo que todo aquel que se ha impactado por la verdad y el cumplimiento de la profecía de tu palabra pueda tomar una decisión de entregarse a ti de todo corazón y de trabajar en favor de la salvación de las almas lo agradecemos y lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús a él sea la gloria la honra el poder y el imperio ahora y por los siglos de los siglos alabado sea su nombre amén Señor amén repasando solamente la programación de la tarde hermanos al irse en su boletín está la programación de la tarde a las tres y media perdón a las tres amigos pues realmente ha sido una bendición un mensaje impactante pastor Willy estamos muy felices de este solemne mensaje en el momento oportuno en el cual estamos viviendo no le parece si pastor claro es tremendo el mensaje de esta mañana la preparación para el tiempo el que estamos viviendo la preparación para la crisis final muy importante lo que hoy se habló en el día de hoy por supuesto a nuestros ojos se ha cumplido una profecía y hoy más que nunca los sentinelas los atalayas del señor levantamos nuestra voz amigo que nos estás mirando a través del canal agradecemos agradecemos tu compañía y queremos invitarte para que puedas acompañarnos esta tarde la programación del día de la hermandad este evento tan maravilloso vemos a la gente pastor entusiasta feliz saliendo ya rumbo a tomar los alimentos y queremos invitarte para que esta tarde puedas estar con nosotros puedas venir y gozar tenemos un festival de alabanza tenemos un bautismo pastor algo maravilloso esta tarde esperamos a las 3 de la tarde los que no pudieron venir en la mañana que si pueden hacerse presente aquí a las 3 de la tarde comienzan las alabanzas tenemos un coro y unas personas que vinieron también del estado de Florida acompañarnos con la música entonces va a estar bien interesante y también tenemos los bautismos ¿verdad? varios pastores van a bautizar tenemos muchas personas que van a entregar la vida del señor hoy su vida al señor por supuesto así que queremos invitarte para que no te pierdas la programación de esta tarde aprovecho para enviar un saludo muy cordial hasta la ciudad de México a la familia Flores Vilaseca o Vilaseca Flores queremos saludar al hermano Moisés a la hermana Cintia gracias gracias por estarnos y hermana Cintia ánimo ánimo en el señor sabemos que está padeciendo pero el médico de médicos está muy cerca de usted un saludo cordial desde Alaska hasta lo que es el norte de Colombia la tierra de usted mi querido pastor le enviamos un saludo a todos los que nos siguen a través de el satélite Galaxy 19 estamos contentos felices emocionados y agradecidos con Dios porque ha sido un día maravilloso la jornada matutina ha sido extraordinaria pero viene lo mejor muy interesante algo que quiero recordar es que el canal que se había quitado el 63.5 nuevamente estamos ahí hay que recordar eso los que están en internet de pronto que no han podido volverse a conectar que por favor le hagan un como se dice un scan no que escaneen sus canales para que el 63.5 vuelva a llegar a sus televisores y puedan avisarle a sus amigos que pronto no tienen internet que por favor hagan esto para que puedan ver la programación de esta tarde y de aquí en adelante puedan seguir teniendo el canal de el Evangelio Eterno las 24 horas esto es muy importante por el momento estamos en la frecuencia 31.3 y también el 63.5 para los que nos ven en el área local el área de Los Ángeles pero como ha dicho el pastor si usted salió del 63 y fue al 31.3 ahora al regresar al 63 haga un recit de su televisión y volverá a estar con nosotros seguimos damos gracias a Dios damos gracias a los directivos del canal 63.5 porque nos han dado la oportunidad de continuar y nosotros nos sentimos privilegiados al servirle a ustedes queridos amigos seguimos en la programación de esta tarde estamos felices saludos a todos nuestros compañeros muy temprano comenzaron a trabajar saludamos a Andy nuestro director de cámaras allá a Dani verdad que están al frente los muchachos todos damos gracias a Dios desde antes de las 7 de la mañana se vino a a descargar las cosas y comenzar a armar todo para comenzar a las 9 en punto y eso se logró a las 9 ya prácticamente estábamos comenzando y bueno estamos muy contentos felices ustedes podrán ver la cantidad de personas que han venido y estamos esperando que en la tarde puedan venir muchos más a venir a acompañarnos claro que sí claro que sí bueno pues felices contentos agradecidos con nuestro Dios porque hasta aquí podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor felices pastor hoy nos vamos nos vamos a volver a casa pero nos vamos a volver cuando llegue el momento felices contentos por lo pronto vamos a disfrutar los alimentos allá en casita los que ya lo están disfrutando los horarios diferentes pero queremos decirle no te olvides conserva siempre una sonrisa en tus labios una oración en la mente y una canción en el corazón y la mejor noticia es que Cristo viene pronto amén amén hace poco se hizo un llamado especial para personas que han escuchado el mensaje y fueron muchos los que los que pasaron no claro ahí notamos de que realmente la televisión está causando un gran impacto los medios de comunicación para que el mensaje sea llevado a donde muchas personas de pronto no han ido a una iglesia no han de pronto sido visitados por un pastor este ya el mensaje le está llegando y hoy han estado acá han estado acá y muchos de ellos mira esta mañana vino una persona quiere ser bautizada y solamente ha escuchado ha visto el canal los mensajes entonces vemos de que hay un gran impacto allí bueno nos vamos que Dios les bendiga y deseamos que Dios les bendiga buen provecho bendiciones no lo olvides Cristo viene pronto amén amén